Bueno hermanos míos, hoy día estamos para velar al niño de los audios que contaba chistes. Él ha morido haciendo lo que siempre quiso, contar chistes para así traernos la gracia de Dios divina a nuestros corazones. Entonces, hoy día vemos cómo se desprende su cuerpo y su alma al mismo tiempo que nuestro Señor Jesucristo le abre las puertas a su jardín eterno. Ahora, en muestra de su gratitud y compañía toda la vida, su mejor al niño. Nos deleitará con algunas palabras. Bueno, mi amigo era súper buena onda, siempre íbamos a los recreos a comprar juntos, me daba de su pan, siempre me saludaba. Y me contaba chistes y mi mamá me dejaba ver Rigamorti con él y era buena onda. ¡Alto! 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 ¡Paren todo! ¡Alto! 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 ¡Alto